Hola amigas y amigos de Fanaticos, soy el profe Agus y hoy vamos a hacer circuitos funcionales. Hoy vamos a hacer ejercicios funcionales, circuitos donde se van a dividir en tren inferior, zona media, tren superior y ejercicios pliométricos y coordinativos. Primer ejercicio. Recuerden que vamos a priorizar siempre la calidad de movimiento y no la cantidad. Vamos a hacer sentadilla isométrica a 90 grados. Muy bien ahí, recuerden siempre llevar la cola hacia atrás, sacar el pecho y cola hacia atrás. Muy bien. Segundo ejercicio. Pasamos al ejercicio de abdominales que vamos a hacer toco punta. Pierna extendida. Trato de tocar la punta de los pies, siempre elevando la espalda alta y apoyando la parte lumbar. Tercero ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio pliométrico y coordinativo. En una baldosa, abro y cierro piernas lo más rápido posible. Muy bien, Titi. Cuarto ejercicio. Y por último vamos a hacer fondo de tríceps. Bien, en tu casa con una silla o un cajón, vamos a hacer fondo de tríceps, siempre los dedos hacia adelante, abtrato de apoyar talones y bajo. Muy bien. Ahí va a trabajar bien el tríceps, porción larga y corta. También para que sea menos complejo, podemos flexionar piernas, apoyo plantas de pie. Y ahí va a ser menos complejo el ejercicio y también vamos a trabajar tríceps. Bueno, como estamos viendo este circuito funcional, van a ver que van a transpirar un poquito más. Vamos a trabajar en cada ejercicio, vamos a hacer entre 10 o 12 repeticiones y también se puede hacer en segundos, entre 15 o 20 segundos. Siempre con una pausa de 15 o 20 segundos está especial. Y las vueltas que le den al circuito va a depender también de lo que ustedes buscan o quieran. Pueden ser tres veces a ese circuito o unas seis, siete también. Recuerden de suscribirse a nuestro canal, de activar la campanita y hacer comentarios abajo. También nos sirve para mejorar estos videos y que esto siga fluyendo. Nos vemos la próxima con más Agust Tips.